Un lugar llamado Inchi Un lugar llamado Inchi. En esta oportunidad vamos a conocer un trabajo que realizamos en conjunto con la Asignatura de Educación Ciudadana e Inglés. En esta oportunidad los estudiantes de Cuarto Medio Noruega tenían que trabajar la democracia en función a los medios de comunicación. Y es por eso que ellos eligieron una diversidad de temas que podían comentar cuáles eran sus gustos, sus necesidades a partir de la edad que ellos tienen y también de lo que están cursando y lo que están viviendo como Cuarto Medio. Es por eso que ahora vamos a conocer el trabajo que ellos hicieron junto a la profesora de la Asignatura de Inglés. Hola, mi nombre es Tania Quesada y soy profesora de Inglés del Instituto Chimbarongo. Trabajo acá hace aproximadamente seis años. Bueno, en esta oportunidad les quiero comentar sobre un proyecto que trabajamos con la Asignatura de Educación Ciudadana junto a la profesora Lía Moena y también la Asignatura de Inglés. El proyecto nació en primer lugar como una idea para poder realizar una cápsula del tiempo donde quedará registro de ciertas actividades que hacemos con los alumnos y esto perdurará a través del tiempo. Después de la pandemia lo importante era como registrar ciertas situaciones contingentes y que los alumnos pudieran investigar sobre cada uno de estos temas. Los temas tratados fueron súper importantes. Algunos de ellos estuvieron relacionados con la pandemia, otros con la Convención Constitucional y con el borrador de la Constitución y también temas tan trascendentes como lo que es el acoso o cierta vulneración de derechos. Trabajamos durante los meses de junio y julio en el laboratorio de computación, trabajamos en la sala de clases y yo los ayudé más que nada en el tema de lo que significa la traducción de los textos al inglés y también con la pronunciación y la parte más técnica del lenguaje. La profesora Lía los ayudó en la parte de la investigación, en la formulación del proyecto y también guiándolos para que esto resultara y que se pudiera trabajar de forma interdisciplinaria tanto en inglés como en la asignatura de Educación Ciudadana. Bueno, los resultados fueron bastante positivos. Los chicos pudieron grabar diferentes podcasts, hicieron también algunos videos y el idioma en el que fue grabado cada una de estas actividades fue en inglés y ellos pusieron subtítulos, tanto en inglés y en español, para que puedan ser vistos por cualquier persona que esté interesada y que quiera apreciar también su trabajo investigativo. Hola, me llamo Cristian Garrido Navarro, soy del cuarto medio noruega y el trabajo que estaba haciendo con mis compañeros es sobre la post-pandemia, refiriéndonos al estado de la educación después de esta. Pasaron dos años después de la pandemia y regresamos a clase este 2022 y teníamos la duda principal de cómo las clases online han influido en la educación. Le preguntamos a algunos compañeros y profesores que nos dieran su opinión sobre el tema. La mayoría tuvo la misma opinión, que fue muy complicado, ya que algunos no pudieron aprender correctamente y que alguna vez había problemas técnicos por la conexión online. Y fue, el trabajo en sí fue fácil en el tema de entrevistar, aunque en hablar inglés hubo algunos problemas, porque no sabíamos tanto, pero pudimos seguir adelante. Fue una experiencia genial y divertida estar con mis compañeros realizando este trabajo. Hola, mi nombre es Josefina Sandoval, soy del cuarto medio noruega. En esta oportunidad nosotros hablamos sobre el proceso constituyente. Hicimos un podcast al respecto. Me pareció que fue algo súper interesante, porque nosotros como adolescentes tenemos que estar al tanto de lo que pasa en nuestro país. Me pareció una buena oportunidad para tratar un tema tan importante como el borrador de la nueva constitución a dos meses de las votaciones y hablar un poco sobre las fake news y la desinformación que había al respecto. Para hacer la grabación fue tan difícil, nos reunimos en una casa, grabamos todo en formato video, en inglés, y posteriormente lo editamos poniéndole los subtítulos en español. Personalmente disfruté bastante el trabajo. Fue interesante conocer las distintas opiniones entre mis compañeras y yo, que se nos diera la oportunidad de poder hablar de un tema vigente como este. Eso. Hola, soy Hans Ibarra de cuarto medio noruega y soy el editor y presentador del proyecto Una vista hacia el futuro, que realizamos yo y nuestros compañeros de cuarto medio. En este proyecto nos enfocamos en el futuro que podrían tener los estudiantes y lo que aspiraban a hacer. Lo realizamos en forma de inglés, hablábamos todo en inglés y teníamos los diálogos inglés. Antes de hacerlo en inglés lo hicimos en español y practicamos algunas veces y grabábamos. Bueno, en términos de edición el trabajo no fue tan complicado, la verdad. Algunas cosas que fueron difíciles fueron los subtítulos que tenía que editarlo tiempo por tiempo, sincronizarlo con las voces. Y uno dice, bueno, esto es fácil, pero después de que lo prueba y lo intenta se da cuenta de que no es tan fácil. Bueno, y en términos de lo que planeamos conseguir con este trabajo era enfocarnos en el futuro. Porque cuando yo escuché que esto iba a ser una cápsula del tiempo, pensé instantáneamente, ¿podremos preguntarle a nuestros compañeros qué piensan sobre su futuro? Y compararlo después, cuando ya estemos en ese futuro próximo, qué tal pasaron las cosas, de qué tal están, de qué carreras cogieron o si es que están trabajando, y mostrarles la entrevista de ellos jóvenes. La verdad es que pienso que es una vista al pasado y un sueño. Y por eso lo hicimos. Nuestros compañeros presentaron muy bien y las personas que se ofrecieron como voluntarias hablaron perfecto inglés. Sin dudarlo, este fue un proyecto bastante bueno y combinó varias cosas que tenemos como cualidades. Primero, inglés nos demostró que nuestros compañeros tienen las habilidades suficientes como para comprender el inglés y para hablarlo. Y segundo, educación ciudadana nos educó del futuro, de nuestro futuro y de lo que podemos llegar a ser. También veremos en esta ocasión las diversas actividades que se realizaron el jueves 15 en relación a las fiestas patria, tanto para los estudiantes como los funcionarios del establecimiento. Como biblioteca no quisimos estar afuera de esta festividad tan importante para el país. Por lo mismo, creamos este concurso donde involucramos a niños de prekínder, a cuarto medio, subfuncionarios, para acercarlos a nuestras raíces, a nuestra cultura, a motivarlos a la creación y acercarlos a que amen las letras y la escritura. Agradecemos la participación de los funcionarios, de los docentes, de los apoderados en la casa, donde ayudaron a los más chicos a crear sus vallas. Y destacamos la participación que hubo de los niños porque participaron 150 alumnos. Iniciamos la jornada de celebración de las fiestas patrias a cargo del Departamento de Educación Física, Artes Visuales y Música, que tiene como objetivo promover las tradiciones, cierto, del país a través de los juegos. Y por eso tenemos y organizamos un conjunto de actividades, entre ellos un campeonato interno de cueca, un campeonato de payas y un montón de juegos típicos, tradicionales, la tirolesa, el salto del saco, el taca-taca, sin fin de juegos para que los niños se entretengan. Y nada, estamos muy contentos y agradecidos de estos espacios, sobre todo de la sostenedora, cierto, y del director, que dé cabida a estas celebraciones que tanto nos hacían falta en la comunidad. Hacía crujir los dientes como que estaba jugando, los calzoncillos lavando con agüita la vertiente. Cabalgaba muy contento, cabalgaba muy contento, pues no tenía problema. Y un dolor de guata plena se presentó en el momento. Esto le cortó el aliento, pronuncía constantemente, pero era muy evidente que tendría que evacuar de tanto el culo apretar así y atrujir los dientes. La historia que yo les cuento La historia que yo les cuento es de un viejo comilón y ese dios me dio a tracón desayuno suculento pa' tomar sus alimentos tomate andaba pelando La tortilla calentando y con leches en guato y al pecho se los mandó como que estaba jugando Si quieres seguir conociéndonos conéctate con el siguiente capítulo de Un Lugar Llamado Inchi por las pantallas de Canal 23 y todas sus redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!